Inicialmente pretendía hacer una introducción diferente respecto a este tema, pero viendo cómo iba desarrollando el guión y unos que otras notas de voz, me di cuenta que era mejor improvisar la introducción como para ahondar ya en el tema en sí. Así que estamos preparados para esto. A hablar de Francisco de Pablo Santander es un tema en sí complicado, teniendo en cuenta que ya seas que seas un extranjero que esté interesado en la historia de Colombia, o un historiador o cualquier persona interesada en el tema de la historia, Francisco de Pablo Santander es un personaje muy importante no sólo para la independencia de lo que hoy en día es considerado como la República de Colombia, sino también en la forma en cómo uno ha mirado su historia y su biografía. Ya sea de que fue un joven que nació en Villa del Rosario a finales del siglo XVIII y que en el siglo XIX de sus primeros años fue tratar de estudiar derecho, jurisprudencia en este caso, ya sea en el San Bartolomé o en el Santo Tomás. Es a partir de aquí que en los acontecimientos de 1810 él empieza a participar de lo que fue la gesta de independencia, ya sea luchando a favor de los intereses del federalismo de las provincias unidas de la Nueva Granada o ya sea siendo parte de las resistencias patriotas que lucharon en contra no solamente de la reconquista española, sino que él junto con Simón Bolívar lograron la independencia de Colombia en 1819 tras las batallas del Pantano de Vargas y la batalla de Boyacá. De ahí en adelante y después en el Congreso de Angostura, él tomaría la posición de ser el que se encargaba de la administración de la rama ejecutiva, teniendo en cuenta que mientras Simón Bolívar luchaba para liberar los países que quedaban bajo el yugo español, él se encargó administrativamente de los asuntos de la naciente República de la Gran Colombia, que algunos historiadores lo toman entre 1819 a 1827, David Bushner lo toma entre 1821 hasta 1826 y otros entre 1821 a 1827, pero que independiente de todo esto no hay que olvidar que Santander fue muy importante para lo que fue la constitución de muchos de los aspectos administrativos tanto en la Gran Colombia como lo que fue después con la República de la Nueva Granada. Sin embargo hay que tener en cuenta que no es una persona perfecta, también tenía sus defectos, tenía su orgullo y por supuesto gustaría ser una persona un poco terca respecto a cómo se tenía que manejarse la administración pública, sobre todo en la parte educativa y económica. Fuera de eso hay que tener en cuenta que más allá de todo esto y ya hay que omitir el hecho de que fue desterrado como consecuencia de su posible autoría intelectual en lo que fue la conspiración septembrina de 1828 para tratar de atentar contra el libertador y es que desde hace mucho tiempo, quizás más adelante no lo mencionaremos como una referencia en qué momento tanto Simón Bolívar como Santander se separaron y ya cuando Simón Bolívar murió en 1830 con aquella frase en donde al haberse existenciado de Santander condenó a toda la República. También hay que tener en cuenta que tiempo después y ya como ya hemos visto en el video acerca de la situación no granadiana de 1831 posteriormente con la constitución de 1832 y la creación de la República de la Nueva Granada no faltaba nada para que en octubre de 1832 Santander ocupara el cargo presidencial y estaría en el poder hasta 1837 y de esto es lo que vamos a hablar prácticamente hoy. La metodología que se utilizaría para este video y al igual que los siguientes que hablaríamos sobre ciertos gobiernos que hemos tenido en nuestra historia se va a dividir con base a ciertas ideas principales o ciertos capítulos más o menos como lo que ustedes están viendo en pantalla. Y es a partir de aquí que vamos a iniciar con otro capítulo de Anetos Historia en donde hoy hablaremos acerca de la administración de Santander durante la Nueva Granada. Y algunas decisiones administrativas en materia económica y supongo que social pues para evitar otras controversias y evitar problemas en su gobierno pero que de igual manera se efectuaron sus controversias y su separación y las divisiones políticas que generaron de alguna manera los dos bandos que posteriormente serían los posibles orígenes de los partidos políticos en Colombia, o sea el Partido Liberal y Conservador pero que aquí hablaremos de los ministeriales y progresistas. De otra manera damos la bienvenida a otro episodio más de Anetos Historia en donde hablaremos acerca de esta administración un poco menos comentada en la historiografía nacional y así es. Hablaremos del gobierno de aquel hombre al que alguna vez en una carta a Bolívar dijo lo siguiente encárgase usted su guerra en unos meses más mientras que yo con los congresistas que nos apoyan puedo hacer yo de al horas. Se puede decir que durante la administración de Santander en la Nueva Granada entre 1832 y 1837 hubo una especie de continuismo respecto a temas de educación y de cultura pues tengamos en cuenta que él ya había empezado esa política pública relacionada con la educación y la cultura, sobre todo de la cultura cívica que lo había promovido durante su administración en la Gran Colombia entre 1821 y 1826 de hecho hay que tener en cuenta que la implementación de la enseñanza pública se implementó no solamente la creación de nuevas cátedras o nuevos colegios y algunas universidades sino también que se retomaron ciertos pensus o ciertos planes de estudio relacionados con la escuela anglosagona sobre todo el método lankesteriano y sobre todo las enseñanzas del filósofo inglés Jeremy Betta así es y no solamente fue así también ocurrieron en la fundación de las universidades de aquel momento es decir la Universidad Central, la Universidad del Cauca y la Universidad de Cartagena en este gobierno se afianzó sobre todo la modernización del sistema educativo muy común en la... o bueno con base en los estándares europeos de la época de ahí nos doy pues a que aparte del método lankesteriano también estaría el utilitarismo de Jeremy Betta y obviamente la fundación de nuevos centros educativos con un número determinado en... bueno... para el momento en que se terminó su mandato había 1.050 escuelas con una capacidad de 20.070 alumnos otras obras en materia educativa fueron la implementación de cátedras de música, medicina, administración economía y política, jurisprudencia, lenguaje, idiomas, entre otros en los colegios y universidades de la época también fue pionero en la fundación de escuelas para mujeres siendo el caso de la Mercedes y la enseñanza la fundación de la Escuela Náutica de Cartagena en 1833 y de la Academia Nacional en 1832 también estaría la fundación de 672 escuelas secundarias y la conformación de seis casas de educación también hay que recordar que la ideología o la filosofía del utilitarismo de Jeremy Betta hablaba que los seres humanos eran interesados por naturaleza y que la lucha era entre la maximización del placer y la disminución del dolor sé que suena a doctrina un poco entre protestante y budista pero lo que pretendía de alguna manera la idea de Jeremy Betta era que el placer se podía magnificar no solamente en una idea individualista sino también magnificarlo por el bien general y entre mejor es el bien general mayor será el placer maximizado según la ideología de Betta por supuesto la idea de Jeremy Betta no era muy apreciada sobre todo por los sectores inglesísticos del país teniendo en cuenta que la filosofía bettañana como lo habíamos explicado anteriormente contrastaba con muchas de las ideas comunes de la enseñanza eclesiástica y de la escolástica que hablaba más que todo de la bondad de los seres humanos y que su naturaleza y su interés es ayudar al bien general sin importar cualquier idea personal o egoísta y también de que tradicionalmente el monopolio de la educación estaba obviamente ligada a la iglesia y sus organizaciones religiosas pues tenía cierto por supuesto de que ahora el reemplazo de las ideas de la educación iban a ser reemplazadas ya no por instituciones religiosas sino por las instituciones estatales por supuesto apoyadas por la administración de la época es decir por el gobierno de San Daniel por otro lado hay que tener en cuenta que en cuanto a temas culturales también es un retorno a muchas de las políticas que esta persona implementó durante su presidencia recordemos que por ejemplo se le dio un segundo aire a través de decretos y esto es algo que va a pasar que prácticamente para regular todo se necesita de un decreto presidencial o de una norma proveniente del congreso pero fuera de estos problemas de la administración pública y retomando fue a partir de ahí que en uno de sus decretos del 16 de noviembre de 1832 fue que se le dio un segundo aire a lo que sería el famoso observatorio astronómico de Bogotá siendo nombrado para este caso a Joaquín Acosta también hay que tener en cuenta que el Museo Nacional lo tuvo un segundo aire para su funcionamiento y de alguna manera hay que tener en cuenta que como estamos insistiendo también se le dio cabida para apoyar a temas educativos como culturales en temas relacionados con la cultura también se hicieron esfuerzos en la conservación y depósito bibliográfico de la Biblioteca Nacional pero que en la práctica fue difícil de llevarse a cabo durante la administración de Santander también podemos destacar el hecho de que durante su administración se presentaron obras teatrales en el Coliseo Ramírez por medio de su director Juan Granados y su mecenas el educador bogotano Lorenzo María Lleras en las cuales sus esfuerzos dieron frutos y permitieron la llegada de la compañía teatral de origen español de Francisco de Villalba que lograron mejorar al Coliseo e introducir las óperas italianas en la capital para el momento en que Santander se posesionó a la presidencia el 7 de octubre de 1832 y posteriormente en 1833 cumpliendo obviamente con la constitución de 1832 y haciendo efectivo el primer periodo presidencial de cuatro años él se posesionaría el 1 de abril de 1833 después de unas elecciones que se dieron para obviamente oficializarlo como presidente de ahí se tomaría diversas medidas ya sea para implementar elementos no necesarios para lo que sería la Nacienda República de la Nueva Granada una de las cosas que hay que resaltar primero en temas administrativos del gobierno de Santander fue lo que sería la aprobación a las insignias nacionales que se necesitaba para lo que sería la Nacienda República de la Nueva Granada y es que la ley del 9 de mayo de 1834 aprobó pues estas insignias primero respecto a la bandera en la cual los colores nacionales obviamente se rescatarían lo que serían los colores que se utilizaron durante la Gran Colombia pero que en lugar de tres franjas horizontales fueron tres franjas verticales y en que cada una pues está los colores de la bandera es decir el rojo, el azul y el amarillo también está el tema del escudo en la cual si uno lo mira no es mucho lo que ha cambiado el escudo de la Nueva Granada con el escudo que hoy en día utilizamos en la República de Colombia de hecho si uno lo mira con mucha atención lo único que cambia es es la forma como o sea es la forma como como se ponen las banderas o el orden en que está la bandera las banderas digo pero hay que tener en cuenta que un año antes en 1833 Alejandro Vélez quien era el capitán de ingenieros durante la administración de Santander presentó al Congreso un proyecto de bandera y de escudo de país en la cual si muestra ciertas diferencias con lo que al final se aprobó a través de la ley y es que en primer lugar respecto a la bandera usaba colores que representaban o que de alguna manera hacía alegoría a lo que fue la República de las Provincias Unidas de la Nueva Granada durante la Patria Ova en la cual se utilizaban el color amarillo el color verde y el color rojo en cambio el del escudo no es muchas las diferencias que se utilizaron quizás la diferencia más interesante es respecto a la franja del medio en la cual estaba representado un caballo plateado blanco como ustedes lo consideren adecuado pero que en este caballo representaba lo que era el signo de la independencia mientras que a los lados estaban las alegorías de la justicia y de la libertad pero que al final se cambió por el escudo que conocemos actualmente una cosa muy importante que hay que tener en cuenta respecto al escudo es el famoso lema libertad y orden y es que tenerlo en cuenta que desde ahí es muy utilizado este lema sobre todo hoy en día en Colombia y es que representa mucho de las ideas y sobre todo la visión que tenía Santander en la cual para él la libertad y el orden están relacionados pero recordemos que durante tanto en su primera administración como en la forma como él desarrolló todo esto de la Gran Colombia se le recuerda por aquella frase en la cual dijo que si las armas os han dado la independencia las leyes os darán la libertad lo que da a entender de que para él la libertad y el orden son complementarios porque a través de un orden jurídico y constitucional se permite defender las libertades de los ciudadanos igual al igual a través de decretos y obviamente leyes del Congreso también hay que tener en cuenta que él permitió diversas normas jurídicas que se necesitaban para obviamente las administraciones de este nuevo estado de ahí está la famosa ley 22 de 1835 que permitió por primera vez la jubilación de empleados del sector público y civil y que este sería administrado entre seccionales o tres sedes la sede occidental la sede centro y la sede de la costa de la lana también hay que tener en cuenta que en otro había muchos proyectos en los cuales se dieron la reparación de vías y monumentos públicos políticas de colonización de territorios y ocupación de tierras baldías en las cuales entre ya se permitió de alguna manera los primeros pasos a lo que posteriormente en el siglo XIX sería la colonización antioqueña en este caso hablaríamos más de la ocupación de tierras baldías en lo que son los actuales departamentos de Caldas y Risaralda y que entre esos estaban los cimientos de lo que sería la colonización en las regiones de lo que hoy en día conocemos como estos dos departamentos sin mencionar también el trazo del camino de la colonización antioqueña que iba desde los caminos del Quindío hasta Ibagué y Cartago Valle también habría que mencionar que en la ley del 6 de marzo de 1834 se le permitió también hacer otros proyectos de colonización de terrenos baldíos en los actuales departamentos de Guajira Casanare Santander y Antioquia también están las famosas leyes de bueno la ley 20 de abril de 1836 que permitió de alguna manera la definición ya de la moneda nacional en la cual obviamente en metales preciosos se definió el famoso peso granadino en la cual está obviamente relacionado en monedas en plata mientras que en monedas en oro se dio el famoso granadino de oro también estaría la ley del 2 de junio de 1834 que permitió que un año después en 1835 se elaboraba el segundo censo de Colombia como nación independiente para definir cuantos habitantes existían en un territorio nacional recordemos que el primer censo de Colombia o bueno de lo que hoy en día es Colombia como país independiente se dio más o menos 10 años antes es decir en 1825 cuando existía la gran Colombia pero para los resultados del censo de 1835 se publicaron sus resultados en las cuales para el momento de su publicación el número de habitantes que había en el territorio neogranadino era de 1.687.109 habitantes del resto ya sería mencionar respecto a temas un poco más complejos como por ejemplo bueno lo que mencionaremos a continuación respecto a las relaciones internacionales respecto a las relaciones internacionales podríamos decir que si hubo ciertos cambios entre la administración de Santander en la nueva granada y su diferencia con su administración en la gran colombia y era que para este caso ya con la separación de los territorios de ecuador y venezuela en 1830 era necesario ya definir las fronteras limítrofes entre estos países y por supuesto acordarse cómo repartirse la deuda externa para obviamente las que habían adquirido tras la independencia obviamente a países extranjeros fuera de eso también habría que tener en cuenta que aparte eso también habría que ver cómo la nueva granada tenía que relacionarse con viejos estados y los nuevos que tenían que relacionarse en toda esta dinámica de las relaciones exteriores durante el siglo XIX en primer lugar hay que hablar del primer caso y es que respecto al tema que hubo con el tema venezolano y ecuatoriano hay que tener en cuenta que para esto se dieron dos hechos uno obviamente la delimitación de fronteras y posteriormente lo que sería el acuerdo o el convenio en el 834 que permitió la repartición de la deuda externa en partes iguales si podríamos decir para el primer caso en teoría no hubo ningún problema pues hubo un acuerdo en la cual durante la administración de Santander las nueve partes que se acordaron para pagar la deuda externa fueron divididas de la siguiente manera 5 para la nueva granada 3 para Venezuela y 2 para Ecuador lo cual para este caso se repartirían en una proporción de 50% para la nueva granada 21,5% para Ecuador y 28,5% para Venezuela por supuesto hubo diversos problemas sobre todo de parte del congreso neogranaino en cómo se tenía que repartirse este problema de la deuda externa que más adelante lo mencionaremos pero que este tema del convenio de 1834 no sería aprobado hasta el gobierno de José Ignacio Márquez por otro lado el tema de los temas limítrofes era más complicado pues teniendo en cuenta que con el caso ecuatoriano no hubo otra acción más que un conflicto la famosa guerra del Cauca de 1832 que terminó con la derrota de los ecuatorianos la victoria de los neogranianos y la firma del tratado de pasto de 1832 un 8 de diciembre que definió la frontera ecuatoriana en lo que hoy en día es el río Carchi para el tema venezolano era necesario llegar a una vía diplomática para evitar cualquier tipo de conflicto de esta manera es que el gobierno neogranianino convoca a Lino Pombo que hoy en día es conocido más que todo por ser el papá de un escritor colombiano también apellido Pombo y que era Rafael Pombo fuera de eso Lino Pombo fue convocado para llegar a un acuerdo con el ministro plenipotenciario venezolano Santos Michelena para llegar a un acuerdo en la cual no solamente se pudiera definirse los límites limitrofes o fronterizos con Venezuela sino también para lograr un acuerdo respecto a la repartición de la deuda externa entre la Nueva Granada y Venezuela es de ahí que a partir de ciertos meses en donde se discutieron tanto Lino de Pombo como Santos Michelena llegaron al famoso acuerdo de el tratado de amistad límites navegación y comercio entre la Nueva Granada y Venezuela también conocido también como el tratado Pombo Michelena en la cual aparte de acordarse los límites entre Colombia bueno lo que en este tiempo era la Nueva Granada y Venezuela también se acordaron lo que sería obviamente la repartición de la deuda externa o al menos respetar el convenio de 1834 el 14 de diciembre de 1833 se firma el tratado Pombo Michelena cuyos efectos fueron perjudiciales para las ramas legislativas de ambos países pues si bien en el caso neogranaino respecto a temas limitrofes el Congreso de la República lo aceptó de 1834 en el caso venezolano podía decirse que hubo muchas discrepancias y mucha controversia respecto al tema limitrofe pues después de diversos debates entre 1834 y 1839 terminaron rechazando definitivamente el tratado Pombo Michelena de parte del Congreso venezolano por otro lado respecto a la negociación de la deuda externa que se había negociado con Venezuela en el tratado Pombo Michelena fue muy criticado por parte del legislativo neogranadino que incluso causó una moción de inconstitucionalidad de parte de Joaquín José Gori en 1836 que implicó incluso causó la renuncia de gran parte del gabinete de Francisco de Puebla Santander y después de diversos debates para su restauración al final no solamente se terminó con la restauración del gabinete y de parte del gobierno de Santander sino que sino que al final terminaron como como un motivo para que el convenio de 1834 en la cual se acordaron la división de la deuda externa de parte de los países que fueron parte de la Gran Colombia terminaron pues siendo rechazado y no sería hasta el gobierno y la presidencia de José Ignacio de Márquez que se aprobaría definitivamente por otro lado hay que tener en cuenta que aparte de esto las relaciones exteriores durante la administración de Santander no solamente pasaron por sus luces sino también pasaron por sus sombras en primer lugar en cuanto al tema de las luces y si que representa muchas luces desde ese punto de vista está el acuerdo que llegó o más bien el inicio de las relaciones exteriores que hay entre la nueva Granada y por supuesto los estados pontificios que se dieron en 1835 y que sería uno de los primeros estados por no decir el primero de América Latina que el Vaticano llegaría a tener relaciones exteriores pero que todo esto es resultado de diversos trabajos diplomáticos que se dieron dos años antes particularmente en 1833 cuando Santander mandó una carta para llegar a un acuerdo con Gregorio bueno Gregorio VI y que en este acuerdo con el Papa que iban desde 1833 no solamente acordaron diversas cosas sino que entre estos también influyó en la elección de Manuel Mosquera como archobispo de Bogotá entre 1835 hasta 1853 y es algo que ambos estuvieron de acuerdo y que de alguna manera Manuel Mosquera agradecería profundamente a Santander a tal punto que incluso él fue uno de los que apoyó a Santander frente a los temas educativos relacionados con Jeremy Bétan y su controversia con algunos jerarcas de la iglesia católica colombiana en la administración de Santander también tuvo el problema de asumir dos incidentes internacionales o problemas diplomáticos en las cuales están relacionados con países europeos y con una ciudad importante de Colombia así es Cartagena y es que hubo problemas con Inglaterra y Francia para el caso francés que ocurre entre 1833 a 1836 tiene que ver con el altercado como entre el cónsul francés Adolfo Barot y el alcalde de Cartagena Vicente Alandete en la cual el altercado terminó en un incidente en el consulado y el posterior encarcelamiento del cónsul Adolfo Barot y en la cual por parte del gobernador de Cartagena de ahí se dio lo que fue el desembarco desde Martínica hasta Cartagena de una flota francesa encabezada por el varón de Macú que pretendía de alguna manera tomarse la ciudad para que sepan que algo hemos avanzado de intervenciones extranjeras en otros territorios por incidentes internacionales o imperialistas a simplemente discusiones por Twitter o redes sociales de ahí es que Francisco y Pablo Santander no tuvo otra que llamar a Josilario López para tomar su posesión como gobernador encargado de Cartagena de facto por supuesto y fue a partir de ahí una serie de relaciones diplomáticas pues Barón de Macú tenía una admiración por Josilario López y al final fue a través de un intercambio de armas obviamente unas disculpas al cónsul francés y por supuesto una judicialización en contra del alcalde y del gobernador en ese entonces se repararon obviamente los insultos dados en contra del cónsul y al final el consulado el fútbol regresó a Francia feliz con unas disculpas y que al menos se restauró su honor y su orgullo para el caso inglés no iba a ser tan fácil pues si el incidente ocurrente de 1836 a 1837 fue como resultado de una pelea entre el precónsul inglés el señor Joseph Russell contra Justo Paredes un ciudadano por simples cuestiones económicas entre esos problemas por deudas que tenía el señor Russell que dio este pequeño altercado en la cual terminó con Joseph Russell hiriendo por lesiones personales al ciudadano neogranaino que vivía en Panamá y el precónsul estando en un hospital después de las lesiones causadas entre la pelea entre ambas personas de alguna manera esto no iba a terminar bien pues aparte de los problemas burocráticos para tratar de solucionar el problema está el hecho de que el tribunal de Cartagena ordenó la encarcelación del señor Russell por lesiones personales de esta manera ocurrió un incidente y otro bloqueo de parte de una flota inglesa de parte del señor John de parte del señor John Payton en la costa de Cartagena otra vez y de parte de esto casi iban a llegarse una guerra sobre todo de parte de Santander en la cual él si está dispuesto a irse a las armas contra los británicos en caso de que no iban a aceptar las disculpas o que no iba a ser posible una salida diplomática de esta manera no es sorpresa que Santander nombró a Pedro Alcantarerran y a José Hilario López para la defensa de Panamá y Cartagena respectivamente ya es que finalmente a través de la de la famosa deme 5 mil razones para retirar a la flota británica y estas 5 mil razones se trajeron en 5 mil pesos de de indemnización económica para el señor Russell para que al final no solamente se le diera el dinero sino para que al final José Hilario López llegara a un acuerdo con el señor Sir John Payton y al final se arreglaría el problema diplomático y se levantaría el bloqueo con Cartagena por último habría que añadir que el ministro o plenipotenciario británico en Colón en la nueva Granada William Turner no tenía muy buenas relaciones con la administración de Santander sobre todo con Francisco Pablo Santander teniendo en cuenta que William Turner era un admirador de Bolívar entonces siento que ahí se entenderá un poco porque el tema de lo que sería el incidente entre la Gran Bretaña y la nueva Granada fue un poco más complicado y que al final se tuvo que llegar a un acuerdo económico para que este incidente no fuera mayores de igual manera William Turner después escribiría una carta en donde le tiraría todo el estiércol a Santander porque bueno a la larga creo que este va a ser el fantasma que persiguió a Santander toda su vida el fantasma de Simón Bolívar y hablando de fantasmas vamos a hablar con el siguiente tema ya para temas en cuanto a temas económicos de hacienda pública y administración económica hay que tener en cuenta que es a partir de la administración de Santander que se tuvieron que hacerse todos los esfuerzos posibles para solventar los líos fiscales que había quedado el territorio tras la disolución de la Gran Colombia y por supuesto los problemas de pocos recursos económicos del erario público por lo que se tomaron diferentes medidas en cuanto a temas fiscales de hacienda pública y económicos como por ejemplo bueno para mejorar todo esto se necesitó de controles del gasto de equilibrios presupuestales la abolición de ciertos impuestos coloniales que no eran necesarios para el tema del comercio internacional e interior del territorio y al mismo tiempo la promoción de empresas y fábricas industriales y de manufacturas y por supuesto el apoyo de parte del gobierno o del estado de los sectores agrícolas y mineros para mejorar sus condiciones económicas y sociales de ahí no es sorpresa que respecto a temas de hacienda y temas fiscales el gobierno se encargó por segunda ocasión no solamente de hacer equilibrios y malabares de control fiscal y de control presupuestario sino también en la abolición definitiva del impuesto de la alcábala en 1835 y a través obviamente a través de decreto también a través de la ley del 5 de mayo de 1834 se dio por definitivo la abolición de los mismos agrícolas lo que permitió que productos como el café el tabaco el añil y el algodón fueran no solamente monopolios del estado sino también que se permitieran promover su cultivo comercio y exportación para temas de comercio interno e internacional de ahí también no es sorpresa que en temas arancelarios se dio lo posible tomarse medidas económicas proteccionistas para proteger la industria agrícola y la industria minera además que hay que tener en cuenta que respecto a temas de libre cambio y comercio internacional santander veía que la nueva granada no estaba preparado ni industrial ni económicamente para solventar un comercio internacional con las grandes industrias europeas y extranjeras por todo este avance en la revolución industrial por lo que aparte de ver con muy malos ojos este problema de la mal llamada mano invisible del mercado y su problema de regularizarse solo también vio necesario que no tenía otra que promover industrias nacionales o industrias manufactureras de ahí el gobierno permitió diversos estímulos obviamente a través de decretos y normas jurídicas para que se llevara a cabo diferentes fábricas o fabricación de productos manufacturados de ahí hay muchos casos por ejemplo el decreto del 5 de mayo de 1835 que permitió a la familia de martín peralta y compañía la fabricación de papeles de trapo que se dieron sus industrias en bogotá neiva mariquita socorro y vélez también está la fábrica de los afina por decreto en 1835 para los hermanos pitts nicolás leiva y compañía en bogotá que se desarrolló entre 1835 hasta 1848 con el problema del libre cambio que se implementó en la nueva granada también está la fábrica de vidrio en 1834 para juan m caballero pero que durante el tiempo que se desarrolló tuvieron diversos problemas pese a que tenían fábricas en bogotá neiva mariquita tunca vélez socorro y antioquia porque fue de pronto fue mal estructurada y eso que no estamos hablando del problema respecto a temas de salario respeto por los obreros problemas entre dueños y obreros y por supuesto incidentes que terminaron en la represión de parte de fuerzas del orden y el posterior cierre de la empresa también está la fábrica de tejidos de algodón que a través de decreto legislativo para que Osor y compañía tuvieran bueno tuvieran su empresa de tejidos que sería la primera que se utilizaba a través de las famosas fábricas de productos de hilar que se utilizaban en Europa y que fue una industria muy fructífera también habría que mencionar como también hubo una empresa de ingenio azucarero y posterior fabricación de aguardiente de parte del inglés Guillermo Wills en Villeta bueno teniendo en cuenta claramente sus experiencias con el tema de la caña de azúcar y la fabricación de aguardiente viendo tanto de las regiones del Valle del Cauca como en parte de Antioquia en 1833 fuera de estas experiencias habría que mencionar por supuesto como en 1833 o sea en el primer año de gobierno de don bueno de don Francisco de Paula Santander también fue posible a través de inversiones extranjeras sobre todo del francés Cipriano Merlian y algunos expertos en metalurgia permitieron establecer no solamente la sociedad franco-colombiana de exportación de hierro o franco-noo-granarino de la exportación de hierro sino también todo lo que fue el proceso de investigación y de exploración de estas minas de hierro que se establecieron a través de la Escuela de Minería de Bogotá y de colegios relacionados con la metalurgia en Pacho y Subachoque posteriormente sería cerrado pero su legado sería importante para la creación de las famosas ferrerías en los municipios de Pacho y La Predera respecto a los productos agrícolas que se promovieron durante la administración de Santander hay que enfocarnos en dos productos principales en primer lugar está el hecho de que los cultivos de café o al menos las primeras exportaciones del café a nivel internacional se darían en 1835 con 2.592 sacos de 60 kilos siendo los primeros cultivos o los cultivos que se informan de esta fecha de 1835 están ubicados en las regiones de los llanos orientales de Santa Marta Ocaña Socorro Muso Mariquita Guaduas Popayán entre otros en cambio el tabaco se convirtió en el principal producto de exportación agrícola por parte del gobierno de Santander pues aparte de la evolución del diezmo de este producto se estableció el tabaco como un monopolio del estado hasta 1845 lo que permitió un sistema de factorías que se establecieron en los cultivos principales de este producto en Mariquita Casanare Pamplona Popayán Iberaguas mientras que Ambalema era un centro importante de comercialización de tabaco finalmente la oficina de la dirección general de la renta del tabaco en Bogotá se encargaba de determinar si la calidad la comercialización y la exportación de la hoja de tabaco para que fuera pues exportado y comercializado internacionalmente y que de esta manera hay que tener en cuenta que todo este comercio del tabaco fue posible a través de una asociación entre negociantes neogranadinos y comerciantes extranjeros principalmente provenientes de la del Reino Unido de Gran Bretaña que entre su intermediario principal se está el famoso Guillermo Wills a partir de ahí entre otras medidas económicas de hacienda pública y de comercio que se establecieron durante el gobierno de Francisco de Paula Santander permitieron que al final de su gobierno el erario público llegara a 1.118.859 pesos en 1837 con base en los datos proporcionados por la autora antioqueña Pilar Moreno no podemos hablar de un gobierno sin sus escándalos mentiras de pata y por supuesto controversias y el gobierno de Santander no fue la excepción aparte del problema que tuvo Santander en su administración en la Nueva Granada con algunos miembros de la iglesia católica en las cuales en algunas ocasiones Manuel Mosquera tuvo que eliminar esas asperezas en las cuales estaba obviamente por el tema de las catedras de Jeremy Betan en la educación y obviamente en las medidas cada vez más frecuentes de la supremacía del estado sobre los asuntos públicos que tradicionalmente en la época colonial se encargaba la iglesia católica de ahí esto y por supuesto como había muchos casos como fue por supuesto el caso de 1836 en la cual hubo la supremacía de los tribunales civiles frente a los tribunales eclesiásticos o los intereses eclesiásticos también hay que añadir lo que posteriormente sería el problema de la ley de supresión de conventos de menos de nueve religiosos que sería posteriormente el desencadenante de la guerra de los supremos de ahí es que Francisco de Pablo Santander aparte de todo esto y que Manuel Mosquera tuvo que defender a Santander en muchas ocasiones está el hecho en que Santander su administración tuvo sus lunares o sus cicatrices en dos hechos particulares dos hechos en concreto el primero la conspiración de José de Sarda o José de Sarda en 1833 y por supuesto el distanciamiento entre José Ignacio de Márquez y Francisco de Pablo de Santander en 1835 tras diversos acontecimientos relacionados con una aristócrata bogotana muy importante así es estamos hablando de una de las hermanas Ibáñez Nicolasa prácticamente para el primer caso relacionado con la conspiración de José de Sarda hay que hablar de su obviamente de su protagonista José de Sarda fue un veterano de las guerras napoleónicas y posteriormente defendió a los intereses de los patriotas durante la guerra de la independencia de la nueva Granada de ahí no es sorpresa que José de Sarda o José Sarda sería un gran admirador del libertador Simón Bolívar y que despuésmente lo defendería él y posteriormente defendería a Rafael Urdaneta durante los acontecimientos de los conflictos internos que hubo en la nueva Granada en 1831 de ahí no es raro del por qué el man quería a Santander muerto y es sobre todo porque tras de la derrota de Urdaneta y su posterior exilio en 1831 José Sarda junto con algunos militares bolivarianos serían destituidos de parte del gobierno de la nueva Granada o de la naciente república de la nueva Granada de ahí es que él encabezó una especie de conspiración junto con ex militares bolivarianos algunos partidarios de Bolívar y posteriormente hablaríamos que también en esa conspiración hubo diversos miembros de la vida civil de ahí también él junto con 46 conspiradores trataron de encabezar un golpe de estado y posteriormente un atentar contra la vida de Santander posteriormente estas 46 personas o 46 conspiradores fueron descubiertos y sus destinos fueron los siguientes tras el descubrimiento del complot 17 personas fueron ejecutadas mientras que 29 fueron desterradas a Changres y Cartagena quedó aclarar que José Sarda logró fugarse y estuvo un año prófugo hasta que fue asesinado por soldados que lo estaban buscando en el lugar donde se escondía respecto a los conspiradores se encontraban desde ex militares muchos de ellos partidarios de Bolívar sacerdotes hasta algunos miembros de la clase alta bogotana como José María de la Serna y Ricaute y Mariano París Ricaute cuyas muertes fueron motivos de controversia y oposición contra Santander e incluso se habla que el vicepresidente de la época José Ignacio de Márquez estuvo en desacuerdo con la ejecución de José María de la Serna pero que frente a una mayoría no pudo evitar que lo ejecutaran y al final José María de la Serna el aristócrata bogotano sería ejecutado el 24 de abril de 1835 marcando uno de los motivos detrás de la rivalidad y distanciamiento entre Francisco de Paula Santander y José Ignacio de Márquez y que parecería que se estuviera repitiendo la historia como anteriormente le pasó a este proceder de la independencia recordemos que para 1819 Francisco de Paula Santander sería el responsable de la ejecución de José María Barreiro y de los 38 de los 38 personas que lo acompañaron en su intento por reconquistar las provincias de los llanos orientales que aún estaban en manos de los patriotas pese a que se hicieron todos los procedimientos para su ejecución Simón Bolívar no estuvo de acuerdo en la forma como Santander procedió y esto sería quizás el origen de las rivalidades que al final tuvo Santander con Bolívar lo que parecía que se repitió la historia posteriormente en 1835 con la ejecución de los conspiradores de Sarra siendo esta vez no Bolívar el que se opuso sino José Ignacio de Márquez por otro lado el distanciamiento definitivo entre Francisco de Paula Santander y José Ignacio de Márquez se harían en el día del cumpleaños de Nicolás Adiváñez es decir el amante de Santander en 1835 en la cual también sería invitado José Ignacio de Márquez el simple hecho de que Francisco de Paula Santander viera a José Ignacio de Márquez tratando de coquetear a doña Nicolás Adiváñez despertó no solamente los celos de Santander también si no fuera por la intervención de Ibáñez o Nicolás Adiváñez era muy probable que José Ignacio de Márquez hubiera terminado siendo lanzado por la ventana del segundo piso de la vivienda donde vivía la viuda de Caro de ahí no es sorpresa que después de esto sería la gota que derramó el vaso a una serie de acontecimientos en la cual están marcados las diferencias tanto políticas económicas y si podían decir personales entre Santander y José Ignacio de Márquez no solamente por el tema de Sarda sino por la forma en como José Ignacio de Márquez tenía su visión civilista de administrar el país fuera de eso y después de esto no solamente terminó por afianzar la rivalidad entre estos dos también afianzó la separación definitiva entre Nicolás Adiváñez y por supuesto Francisco de Pablo Santander el despechado trató de establecer una relación más oficial con su otra amante María Paz Piedraíta pero esto no fue posible al final él tuvo que decidir en casarse con otra persona que resultó siendo Cistatulia de Potón o Cistatulia Potón de Santander que terminó que aparte de ser la hija de un realista bogotano que no estuvo para nada de acuerdo con la independencia Cistatulia de Potón por lo que podemos ver en esta pequeña litografía nos damos cuenta de que ella estaba dedicada a realizar más que todos los trabajos del dios católico y no ser la primera y no ser la primera dama o ser la esposa de un proceso de la independencia de ahí después en 1836 Cistatulia Potón contraería matrimonio con el hombre de las leyes dejando para siempre acabando para siempre la relación entre Santander y Nicolás Ibáñez y el resto que sabemos es historia Nicolás Ibáñez tendría que vivir en Girón Santander durante unos años posteriormente volvería a Bogotá y al final ella terminaría viviendo en París y moriría en 1873 retomando Santander con ya primera dama a bordo refianzó sus alianzas políticas para garantizar que al menos pudiera abandonar la presidencia con alguien de su entera confianza a partir de ahí en 1836 ya con las divisiones políticas que se habían dado hace un año Ejem Nicolás Ibáñez Ejem ya se definieron dos movimientos políticos los progresistas con el apoyo de Francisco de Paula Santander cuyos candidatos eran o estaba entre José María Obando y Vicente Azuero mientras que los ministeriales estaban liderados por obviamente el rival de Santander José Ignacio de Márquez en las cuales habían fianzado un montón de movimientos políticos que estaban en contra de las medidas de Santander y que entre esos movimientos políticos estaban los seguidores de Simón Bolívar es decir los bolivarianos al final en marzo de 1837 José Ignacio de Márquez obtuvo la victoria tras cuatro intentos por obviamente lograr las mayorías que se necesitaban para garantizar la aprobación o la oficialización del presidente de la república es a partir de ahí que José Ignacio de Márquez obtuvo la victoria frente a los otros candidatos con 622 votos y pese que inicialmente los santanderistas y los progresistas no estuvieron de acuerdo con la transición pacífica del poder estaban dispuestos a hacerse un alzamiento armado con tal de lograr obtener el poder ejecutivo pero que al final fue el mismo Santander y su autoridad lo que evitaron cualquier reacción armada a partir de ahí el primero de abril de 1837 José Ignacio de Márquez se posesiona como presidente de la nueva Granada y también es a partir de ahí que los famosos santanderistas dejarían de o los santanderistas que permitieron la creación de la constitución de 1832 y posteriormente la creación de la república de la nueva Granada ahora tendrían que participar de este nuevo evento de la arena política ya como la oposición entre esos legislativa o como minoría también frente al gobierno ministerial de José Ignacio de Márquez ahí en adelante los últimos años de Santander estuvieron entre la oposición del legislativo ocupando el liderazgo de los opositores santanderistas en contra de las medidas que se están tomándose de parte del gobierno ministerial no solamente encabezando la oposición legislativa sino también tratando de defender su nombre frente a las acusaciones que se le están dando de parte de los ministeriales sobre todo durante los primeros meses de la guerra de los supremos en la cual si bien no estaba de acuerdo con los ministeriales él defendió las instituciones y sobre todo las normas jurídicas que se creaban a partir de la constitución de 1832 también estaba el hecho de que entre muchas de sus opiniones estaba el hecho de haberse arrepentido de haber aprobado o apoyado el proyecto de ley que permitía la supresión de conventos de menos de 8 religiosos en la provincia de Pasto y por lo tanto él es culpable de cierto modo de ser uno de los causantes indirectos de la guerra de los supremos también está el hecho de no solamente de esto sino también de defender a su partido bueno defender a su movimiento político a través del periódico La Bandera Nacional un periódico de cortes progresista que luchaba en contra de las acusaciones que se le estaba haciendo de parte de los ministeriales entre esos defender de alguna manera a José María Oval finalmente el 6 de mayo de 1840 moriría el hombre de las leyes como consecuencia de una enfermedad que estaba relacionada con su hígado y que en la autopsia también encontraron cálculos biliares en el hígado también pero fuera de estos detalles de autopsia y todo eso también podemos decir que tras su muerte siguieron ciertos conflictos entre las mujeres que él amó en su vida así es María Paz Piedraita y por supuesto Cistatulia Potón de Santander en la cual las ambas se pelearon por cuál de ellas era la que más amaba a Santander cuál de ellas merecía mejor el legado Santander en que incluso esta rivalidad terminó acarriándose entre sus hijos principalmente entre algunas de las hijas que sobrevivieron a Cistatulia Potón y por supuesto a Pachito Santander en conclusión el legado de Francisco de Palo Santander va más allá de simplemente el hecho de haber sido el organizador de la victoria y el hombre de las leyes que permitió de alguna manera la independencia de Colombia o de la Nueva Granada junto con Simón Bolívar sino también los cimientos de lo que fueron lo que hoy en día conocemos como el Estado-Nación de Colombia o bueno al menos sus primeros pasos hacia un Estado autónomo independiente de ahí no es sorpresa que su figura histórica más allá de todo esto está tanto en el Estado en esta idea del civilismo en la administración pública y por supuesto de ser un gran precursor de promover y profesionalizar la educación pública también está el hecho de que aparte de ser recordado en un montón de obras públicas vías carreteras monumentos y hasta hay dos departamentos con su apellido hay que tener en cuenta que fuera de este mito histórico que se le ha infundido no solamente de parte del partido liberal que es un máximo estardante sino también del partido conservador de alguna manera en sus ideas del civilismo y la democracia pero hay que recordar que Santander al igual que cualquier figura histórica era un ser humano y como ser humano tenía sus errores y tenía sus vicios y por desgracia sus vicios también adquirieron un poco parte de nuestro comportamiento de la administración pública fuera de los celos y el orgullo muy común del hombre de las leyes hay que recordar que los vicios que heredamos de Santander en la administración pública aparte del problema de saber separar la vida personal de lo laboral está el hecho de que para administrar todo lo que tiene que ver con nuestra vida pública y de alguna manera nuestra vida privada todo tiene que ser a través de una ley o un decreto y no necesariamente se necesita una norma jurídica para administrar nuestros comportamientos en sociedad pero que de alguna manera esto influye de alguna manera en esto y eso que no estamos hablando de como él durante su administración algunas de las personas que hicieron parte de su gabinete también tuvieron algo que ver en su vida personal alguien me podría explicar que hacía Antonio Bando en el ministerio o en el gabinete de Santander es simplemente por el hecho de que estaba relacionado de alguna manera con la familia Bando o que me dicen de Nicolás Ibáñez ella obtuvo un yacimiento de sal o participó de acciones relacionadas con la extracción de sal simplemente para solventar problemas económicos simplemente porque era el amante de Santander y eso que no estamos hablando de José Mario Bando y como de alguna manera su relación de amistad con Santander incurrió en ciertas algunas movidas para tener ciertos cargos públicos o bueno o que él también al mismo tiempo fue padrino de Santander y aún así trató de ser su sucesor en la presidencia alguien me podría explicar eso de alguna manera a partir de ahí nos damos cuenta de que existen dos Santanderes un Santander respetuoso a las instituciones respetuoso a las personas una persona diplomática y serena y que de alguna manera promueve cosas muy importantes para la administración pública y fue muy eficiente en ello pero al mismo tiempo conocemos otro Santander una persona celosa orgullosa impulsiva y de alguna manera una persona que no sabe diferenciar entre lo personal y lo laboral y es precisamente eso lo que terminó cargando problemas no solamente con José Ignacio de Márquez pues por lo del tema de Nicolás Ibáñez 1835 y la creación de los ministeriales y los progresistas que posteriormente en un chiste de un expresidente así es el Pollo López hablaría de ese incidente como un origen del partido conservador y liberal pero fuera de esas especulaciones y ya de haberlos aclarado también hay que tener en cuenta otro aspecto importante y es que también esa personalidad de Santander fue junto con el problema del ego de Bolívar lo que terminó también acarrando la rivalidad entre bolivarianos y santanderistas y fuera de todos esos aspectos también habría que reflexionar de la siguiente manera sobre la figura de Santander no solamente como un proceso importante en la historia de Colombia sino también en la historia del país a partir de ahí haría las siguientes recomendaciones por si ustedes están interesados en estudiar o tener alguna bibliografía relacionada con la vida de Santander en primer lugar recomendaría Santander de Pilar Moreno de Ángel en la cual resalta muchas partes importantes de su vida tanto positivas como negativas y que en esto se profundiza mucho en sus administraciones y que obviamente resalta más lo positivo que lo negativo también estaría las penumbras del general de Víctor Paso Tero en la cual resalta no solamente sus últimos años de vida sino también resalta a este Santander humano que también es muy curioso de conocer un Santander orgulloso un Santander celoso un Santander que no sabe diferenciar su vida personal de lo laboral y un Santander también impulsivo también por último estaría recomendando un libro llamado el régimen de Santander en la Gran Colombia del colombianista estadounidense David Bushnet en la cual resalta principalmente los aspectos más importantes de lo que fue la administración de Santander durante la Gran Colombia y como de alguna manera se le da esta fama de Santander como un eficiente estadista y uno de los precursores de la administración pública por así decirlo en Colombia y el resto creo que eso es todo por hoy espero que a ustedes les haya gustado este video y ojalá lo compartan o lo comenten para seguir en estas conversaciones no solamente sobre la historia de Colombia o del mundo sino también hacer una reflexión acerca de de las personas que no solamente fueron importantes para en este caso el proceso de independencia sino también importantes para la historia del país hasta la próxima espero que a ustedes les haya gustado este video como siempre comentenlo puntúenlo compartanlo con sus amigos y conocidos y creo haber olvidado por supuesto haber mencionado los créditos y por supuesto haber mencionado la videografía pero para eso está el epílogo para mencionarlo en caso de que haya olvidado ciertos datos importantes o al menos un poco relevantes en la elaboración del video además que olvide mencionar que Santander es en parte responsable de los acontecimientos de la represión de los patriotas en contra de la provincia de Pasto durante los primeros años de la república de la ANA en Colombia pues recordemos que Pasto estuvo en contra de muchas de las ideas republicanas durante el proceso de independencia pero fuera de esto también los invito a que por favor síganos en nuestra cuenta de Twitter y por favor síganos o al menos tengan el interés de escuchar nuestro podcast en Spotify en donde hablamos de diversos temas aparte de ciencia política e historia y por supuesto el próximo video hablaremos sobre el gobierno de José Ignacio Márquez así es el rival de Santander respecto a temas políticos y personales pues recordemos que ambos lucharon por el amor de Nicolás Ibáñez también en ese video hablaremos un poco sobre los orígenes que conllevaron a aquella guerra de los supremos en la cual se pelearon obviamente pues por derrocar el gobierno de los ministeriales de parte de algunos de los progresistas o santanderistas que no estuvieron o que se aprovecharon de ese problema de los convectos pues para luchar en contra de los ministeriales por eso en la hora que nos estén escuchando o en la hora que nos estén viendo este video espero que tengan un buen día y ojalá nos veamos hasta la próxima ocasión y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!